¿Qué es el Frente para la Victoria? Nosotros somos parte del nuevo encuentro que de cara a este compromiso electoral decide establecer una alianza electoral con este sector del Frente para la Victoria pero manteniendo nuestra independencia manteniendo nuestra identidad política como lo venimos haciendo desde hace varios años como todo acuerdo, es un acuerdo entre dos que son distintos, en este caso el nuevo encuentro y el Frente para la Victoria en donde nosotros queremos aportar nuestro humilde capital político para la continuidad y profundización de un rumbo en lo nacional entendiendo que en lo provincial ese rumbo no se encuentra plenamente en sintonía con lo que pasa a partir del gobierno de la provincia de Buenos Aires y bueno, eso es lo que se va a expresar tanto en agosto, en las primarias como en octubre en las primarias A ver, en términos de prioridades de gestión para nosotros hay dos que son sobresalientes que tienen que ver con la seguridad por un lado, de seguir tomando acciones o llevando adelante medidas que nos permitan mejorar los niveles de prevención de nuestro distrito y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica de la ciudad con más cloacas, con más asfaltos donde no falte con más provisión de agua potable eso es como dos grandes ejes y por supuesto seguir consolidando lo que son las banderas históricas de este proceso que tiene que ver con la transparencia la ética la participación ciudadana y la descentralización entendemos la gestión pública con la necesidad de plantear proyectos a por lo menos mediano plazo si vos solo pensás en lo que vas a hacer mañana estás seguro administrando mal los recursos después obviamente si los vecinos deciden otra cosa se verá pero en principio yo trabajo con proyectos de largo aliento